amigos y colegas bienvenidos a tu canal mar auto le doy un cordial saludo a todas las personas que están viendo este vídeo y que si en el canal así que hoy vamos a tener un caso de diagnóstico tenemos una ford ranger 2.2 dice desde 2015 la cual este no acelera no acelera y y bueno tiene la luz prendida entonces vamos a ver qué es antes de comenzar el vídeo quiero agradecerle a todas las personas por su apoyo que siguen al canal que se han suscrito hemos llegado a los mil suscriptores y voy a tengo en mente recompensar a las personas que comentan todos los vídeos voy a hacer un seguimiento de todas las personas que están pendientes los vídeos que los comentan que le dan me gusta que dejan sus buenos comentarios sus comentarios constructivos porque también valen pueden criticar algo en forma de mejorarnos así que voy a hacer un próximo vídeo sobre clase de mecánica automotriz y voy a explicar cómo voy a recompensarnos a esas personas que han comentado todos esos vídeos y que siguen que son fiel al canal ok bueno siguiendo con el diagnóstico aquí de la ford bueno el primer síntoma que tiene que ella enciende tiene una falla un poco fuerte el cliente me manifestó que el motor está recién armado y que supuestamente cuando lo prendieron prendió en perfecto estado y después empezó a fallar y no acelera aparte de que tiene una falla y tiene mucho humo como si estuviera pasando mucho combustible de todas maneras vamos a vamos a encenderla ahí encendió pero si yo acelero fíjense ya a fondo solamente llega a menos de 2000 revoluciones la falla que tiene bueno como acaban de armar motor puede ser que hayan intercambiado los inyectores estos inyectores son esto es diésel los inyectores que la computadora ya viene ya tiene ajustado cada inyector cuando 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 se bajan pero como me imagino que duró tanto tiempo la batería desconectada todo empieza desde cero y la computadora tiene que volver a ajustar esos inyectores entonces esa es la falla que menos me interesa ahorita de todas maneras vamos a a poner el escáner ya yo lo tengo aquí conectado yo previamente ya revisé el dlc que incluso está allá lo solté para para revisarlo y vamos a entrar en el vehículo es una ford por la última versión a buscar búsqueda automática para que sea más rápido vamos a esperar a que cargue y vamos a ver qué código nos arroja ahorita lo que ya entre en el vehículo voy a apagarlo un momento y voy a bueno dice que no hay comunicación vamos otra vez un poco hacia atrás estamos otra vez américa for la última versión vamos a entrar selección manual déjenme ver si el conector está bien puesto aquí me parece que sí voy a apagarlo un momento y abrir el switch porque está botando un olor muy fuerte ya que la inyección no 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 es la correcta dejarlo con el switch abierto y vamos a volver a entrar este olor que tiene actualmente es muy fuerte vamos a esperar que llegue la comunicación esto estoy revisando aquí que nos llegó una mala conexión del cable actualmente me dice que no hay comunicación de todas maneras voy a poder hacer un momento el vídeo y déjenme revisar que tengo bien conectado todo para ver si no hay un problema en la conexión aquí les cambia ya vamos a ver ok seguimos con el vídeo no se había conectado porque está un poco afuera ya pero ya lo como ya lo conectamos bien como les dije este es una ranger también sirve para mazda es un motor 2.2 manual diésel y no me dice el año pero es 2015 vamos a entrar aquí vamos a entrar en el diagnóstico y vamos a selección manual y vamos a entrar a motor y vamos a ver qué código nos da el U0001 este código es referente al en el CAN BUS existe la de esta la línea de alta velocidad y la de baja velocidad me dice que la línea de alta velocidad no prácticamente o sea no está comunicando habría que ver por qué que es el único que el código que me da vamos un momento hacia atrás y voy a hacer un barrido por todos los códigos a ver cuántos módulos arrojan el mismo código no aquí voy a poner selección automática vamos a esperar que esto seleccione todo y sigo grabando vamos a esperar eso ok ya hizo el barrido de código tenemos un código en PCM uno en BCM y uno en tablero de instrumento vamos a ver que arroja el BCM esto hace primero una prueba de reconocimiento para ver si también hay otros códigos presentes ya que el BCM en este vehículo controla la mayor parte de la energía todo ese movimiento que lo hizo ahí es buscando códigos de posibles funciones que no estén ocurriendo que estén en fallo algún circuito bueno tenemos código relacionado con puerta pero nada que ver con comunicación vamos un momento hacia atrás y vamos a entrar al tablero de instrumento vamos a ver que código nos arroja este también hace una prueba de todo el tablero para que lo vean mientras entran los códigos hace un reconocimiento de todo el tablero buscando fallo en el tablero de instrumento ok listo ya termino y tengo un código U2200 configuración de memoria del módulo de control memoria corrupta ok bueno para empezar este diagnóstico voy a un momento déjame un momento acomodar aquí le voy a dar hacia atrás y voy a empezar primero por medir la comunicación de la computadora de motor voy a ver cómo está configurado este sistema de comunicación qué módulos están conectados y qué y vamos revisando porque me dice que es el CAN de alta velocidad vamos a buscar información en la computadora vamos a ver cómo está configurado cómo trabaja y de ahí medimos en el conector dlc si exactamente esa comunicación está llegando vamos a hacer eso y seguimos ok aquí siguiendo con el vídeo ya conseguí algo de información sobre la Ford aquí tenemos el esquema de la de la red de comunicación aquí me habla que la nueva ranger utiliza según la versión 5 buses a ver que no se ve aquí eso ahí 5 buses de comunicación entre módulos los sistemas de bus de datos utilizan son redes de controladores CAN y redes de interconexión local link ok pero hoy nos vamos a enfocar en la red de comunicación hacia la computadora de motor que es la que me está marcando el código nos fijamos que es esta sería una red CAN que es en la que nos vamos a enfocar y en un poco más hacia abajo vamos a buscar aquí cómo es esta red aquí me dice que tenemos 614 en HS CAN está midiendo aquí me da un ejemplo de cómo medir la resistencia entre los tres tipos de CAN bus que está utilizando en la que utiliza para comunicarse entre los módulos me explica cómo funciona y qué voltaje debemos ver aquí me dice qué es lo que tengo que ver en el osciloscopio fíjense qué ok lo que me dice aquí es que el CAN de alta velocidad transmite de 2.5 voltios a 3.5 hacia arriba y el CAN low o de baja velocidad de 2.5 a 1.5 voltios para que se pueda ver ahí hacia abajo más o menos esta sería la gráfica que deberíamos ver ok ahora aquí serían los módulos que están conectados PCM, TCM, TCM no está porque transmisión manual RCM ABS y BCM según lo que me dice aquí fíjense que la las terminologías o la resistencia están en el BCM y PCM que es lo que vamos a revisar un dato importante que quiero que sepan aquí que esta vamos a darle un poco hacia arriba este 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 CAN que sería el tercero que estaría entre el pin 1 y 9 no lo utiliza por lo menos esta camioneta porque es para versiones versiones con con más confort ¿no? ya que está fíjense tienen vidrios manuales y no vamos a encontrar el pin 1 y 9 igual nos vamos a concentrar en el pin 6 y 14 ok ya sabiendo esto también tengo aquí un poco de información de lo que significa el código me dice este manual perdón está un poco hacia arriba que este no es ok aquí está me dice que este este DTC es registrado cuando me está para un momento aquí cuando la red de área de controlador entre el módulo de control de tren de potencia o PCM y el conector DLC está abierto entonces eso lo podemos revisar ok ¿qué paso vamos a seguir aquí? bueno primero voy a desconectar la batería y voy a medir la resistencia del CAN que es lo que me interesa me dará una idea de qué puedo hacer voy a medir con los terminales el multímetro y vamos a empezar por ahí déjenme a acomodar eso y seguimos siguiendo con el video ya tengo listo ahí el multímetro también tengo listo aquí el osciloscopio que después lo vamos a utilizar para ver qué está pasando y vamos a medir la resistencia del 6 y 14 que debe estar aproximadamente en 60 ohm ok ya lo tengo conectado aquí 6 y 14 ahí se logra apreciar mejor tenemos lo tengo conectado a cada una de las salidas y lo tengo ahí del multímetro 61.1 ohm siempre la resistencia no va a ser exacta siempre acuérdense que los cables del multímetro y el mismo multímetro hacen algo de resistencia ok fíjense en este conector no tiene el pin 1 y 9 porque este es una versión más sencilla pero vamos a medir también resistencia del 3 y 11 para ver la comunicación vamos a déjenme poner un vamos a usarlo y cambiar los pines ok ya cambié los pines y una resistencia aproximadamente de 62.1 está dentro del rango todavía lo que me quiere decir que el circuito está completo voy a pasarlo otra vez aquí al 14 y voy a buscar la manera de desconectar el BCM en esta parte que también incluye los fusileros voy a ver donde en que conector entra la comunicación en el BCM y lo voy a desconectar al desconectarlo aquí tiene que aparecerme 120 ohmios aproximadamente eso me da un indicativo de que por lo menos las resistencias internas están buenas y de que el cableado está bien y que puede ser la misma computadora de motor la que está fallando vamos a vamos a hacer eso y seguimos voy a pasarlo otra vez allá y voy a buscar que conector llega aquí la comunicación y lo vamos a desconectar a ver ok siguiendo con el video ya volví a pasar los pinos hacia acá y este es el conector del BCM que contiene estos dos cables de comunicación ok no estoy mostrando diagramas porque no tengo el diagrama exacto de la parte de la comunicación tengo la de la alimentación pero no sé por qué no me sale la comunicación no tengo el diagrama correcto pero para esto no es muy complicado que hice yo vi los colores aquí atrás del conector fíjense que un cable blanco solo y uno blanco con raya azul que son el pin 614 y me puse a buscarlo en los conectores del BCM incluso aquí también lo vamos a ver creo que aquí está uno aquí están los dos incluso van los dos entorchados que serían estos dos que son los que van al pin 614 así es una manera muy fácil de encontrar cuando no tenemos el diagrama ideal lugar así utilizar el diagrama pero como no lo tenemos hay que saber improvisarlo ok ya desconectado aquí tenemos 121 ohm que sería la resistencia que va en el PCM en la computadora lo que me quiere decir que la computadora de motor si está conectado el cableado y todo tendríamos que identificar los pines aquí ahí adentro para ver que la resistencia también interna del 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 PCM esté dentro del rango pero lo debe estar porque es cuando lo conectamos vamos a conectarlo para que vean baja a 60 ohm entonces significa que la resistencia está bien déjenme conectar un momento aquí aquí eso exacto ahí es donde va y la resistencia baja a 60 ohm entonces vamos a utilizar ahora el osciloscopio voy a conectar la batería y vamos a ver qué señal tenemos ahí y entonces vamos desconectando módulo vamos viendo qué módulo es el que está fallando me pareciera que fuera el de computadora de motor porque es donde se metieron ellos desarmaron la parte delantera o sea porque bajaron el motor y desde ahí presentó la falla pero ahí es donde tenemos que tratar de diagnosticar y ver si es la computadora internamente o si es el cable pero que no creo que sea el cable porque la resistencia está perfecta siempre que hagan esta prueba de resistencia para medir el sistema de comunicación desconecten la batería fíjense como ya yo lo desconecté aquí tengo la batería desconectada es muy importante porque si no no van a tener los valores correctos así que vamos a conectar el osciloscopio y seguimos con el video aquí siguiendo con el video ya conecté el osciloscopio agarre las mismas dos puntas este cable me lo traje directo a la batería para agarrar la tierra de las puntas del osciloscopio vamos a acomodar aquí ahora sí tenemos conectada ya una punta un canal y el otro a los pines 614 ok ahora fíjense lo que está pasando vamos a ver si se puede apreciar aquí fíjense que el canal de baja velocidad sí está comunicando pero el de alta velocidad no está comunicando nada es la línea amarilla que ven ahí vamos a ponerlo que se pueda apreciar mejor no haya tanto reflejo de la luz creo que ahí si se fijan el canal de alta velocidad no está comunicando nada ahí está puesto según lo que me dice aquí el manual vamos a verlo un momentico el canal de alta velocidad va de 2 voltios de 2.5 voltios a 3.5 y el canal de baja velocidad de 2.5 a 1.5 voltios regresamos aquí al osciloscopio y el canal de baja velocidad me está haciendo está haciendo está comunicando pero el de alta no lo hace fíjense que está bien conectado porque voy a quitar la punta de baja velocidad que es el pin 14 este 14 ok tuve que interrumpir el video porque me estaban llamando bueno fíjense que tenemos comunicación en la línea de baja velocidad si yo desconecto el pin 14 que es el de baja velocidad se va la comunicación incluso se queda ya en cero así lo volvemos a conectar vamos a volver a hacer la conexión eso estoy a ver a ver me conecta eso 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 ya quedó conectado déjenme un momento aquí no sé si lo podemos hacer de una vez conectar bien esto ok ahí si está bien conectado y regresa la comunicación ahora fíjense que la de baja velocidad lo tengo en la línea verde si yo invierto para descartar que sea este cableado que sea el osciloscopio que sean estas puntas que sea cualquier cosa bueno vamos a invertirlo déjenme un momento aquí sacamos este ya los invertí y ahora fíjense que la que marca es la línea amarilla lo que significa que tengo todo bien conectado bueno paso a seguir como estuvieron manejando allá delante o estuvieron trabajando allá delante lo que voy a hacer es voy a desconectar la computadora la computadora el motor a ver si la 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 comunicación regresa a ver que está pasando medirle continuidad a ver si es que no está roto el cable este corto a tierra este con otro cable haciendo interferencia podrían ser muchos motivos la falta de que no comunique entonces vamos a empezar por ahí vamos a revisar que todo esté bien hasta la computadora si nos tocaría la computadora el motor medirle su tierra su corriente y verificar si es eso también voy a intentar hablar con un compañero que es más especialista en este tipo de vehículo porque podría ser que por el tiempo que duró desconectada la batería x cosas habría que reconfigurar pero eso lo voy a consultar con él mientras tanto nosotros vamos a seguir haciendo las pruebas voy hacia adelante voy a destapar la computadora el motor que esta la utiliza aquí abajo la computadora el motor la utiliza abajo de la fusilera esta abajo de todo esto le tengo que quitar todo esto para poder descubrir y sacarla hasta acá afuera voy a hacer eso y seguimos con el video y amigos aquí siguiendo con el video ya desmonte la computadora fíjense la tuve que sacar hasta aquí arriba ella va abajo de la fusilera y vamos a probar en que yo probé y vean lo que pasó ahora solamente con sacar la computadora hacia arriba vamos a abrir el switch y ya regresó la comunicación no sé si es el cable que estaba haciendo por ahí falso contacto o puede ser el conector voy a sacar el conector de la computadora voy a ver como está y seguimos grabando a ver si la comunicación se vuelve ahí voy a mover el cableado o algo voy a hacer esa prueba si la hace si no saco el conector y lo seguimos y lo que vamos a ver bueno lo único que le encontré aquí el seguro este que no estaba bien puesto nada más lo que lo que pude ver aquí y aquí llegan los cables de comunicación también voy a sacar aquí se pueden apreciar los cables de comunicación ¿qué son esos dos? estos blancos vamos a terminar de conectar aquí bien y aquí estaba viendo como la forma de onda que ahora si la recupero está completa miren esa y ahora esta seguramente solamente era eso lo que voy a hacer es que voy a ahora vamos a poner el escáner vamos a ver si nos borra el código y ver si no aparece más nada y se recupera la aceleración o tiene otro problema vamos a hacer eso y seguimos fíjense que ya la comunicación si regresó completamente vamos a poner el escáner y seguimos grabando ya conecté el escáner ya está conectado vamos a entrar otra vez america for selección automática para que sea más rápido y vamos a buscar motor no tenemos código de falla presente y vamos a encender el vehículo a ver que tal ahora nos sigue con un problema de de aceleración no quiere acelerar fíjense que no hace nada y ahí ya tengo el viejo fondo no hace nada vamos a esperar voy a esperar que caliente un poco y vamos a esperar si arroja otro código mientras tanto voy a ir seleccionando los parámetros y vamos viendo los parámetros y vemos si arroja un código voy a seleccionar esos parámetros y seguimos ok antes de no pude seleccionar los parámetros antes de seleccionar los parámetros aceleró un poco ahí acelero intento acelerar un poco y me prendió esa luz que en esta camioneta también tiene que ver con fallos del motor vamos a darle ese trazo y vamos a ver que nos aparece rendimiento del sensor A de posición de control de refuerzo del turbo bloqueado bajo ok bueno si es posible que este código tenga que ver con el rendimiento del motor ya que si el turbo no envía la alimentación suficiente va a haber una considerable pérdida de potencia voy a buscar aquí en el manual que lo tengo ya activo voy a buscar algo referente a este código y como funciona esto para para ver que que parámetros o que podemos ver aquí con este código ya que es el único que nos aparece volvemos a entrar y es el único código que aparece vamos a hacer eso voy a buscar esa información y se la muestro y seguimos con este diagnóstico aquí consigue información sobre el código que estamos viendo código 25P2598 aquí también lo tenemos y me dice que el DTC hace referencia al bajo rendimiento del sensor de posición del actuador de la válvula Gagex una válvula que la envía vacío a la EGR y ahorita vamos a ver más o menos cómo está constituido todo eso este DTC se generó porque se desconectó la manguera de salida desde el solenoide de control de la válvula como es esto ya yo estuve viendo un poco aquí y lo estuve leyendo aquí son unas pruebas pero para que veamos cómo funciona el sistema en general esta es la válvula esta parte de aquí me dice que la válvula es normalmente abierta y que el solenoide a través de una bomba de vacío que utiliza tras el motor va a meter vacío por aquí y esta va a ir hasta la válvula me dice que posiblemente esta manguera está rota aunque podemos generalizar todo puede ser que el solenoide no funcione puede ser que el vacío aquí no está llegando que esta manguera esté rota entonces vamos a revisar eso vamos a ver que podemos encontrar por ahí la bomba de vacío vamos hacia arriba para mostrarles donde la utiliza voy a buscar aquí en partes del motor donde está ubicada esa bomba de vacío ya que el vacío no lo agarra del mismo múltiple de ignición fíjense es esta verde que está aquí esta es la número 5 esta bombita genera un vacío que es la que va va a darle ese va a darle ese vacío no al selenoide y al turbo entonces vamos a hacer una inspección visual vamos a ver si esto está aquí generando vacío a ver con qué nos podemos encontrar voy a mover también un poco la camioneta aquí donde la tengo ya que me está pegando un poco el sol pero ya la voy a mover y seguimos con las revisiones aquí ya esta es la válvula esta es una manguera que viene desde el filtro de aire esta va hacia alza del diafragma que va a mover el turbo y esta es la que la que viene de la bomba de vacío bueno que voy a hacer voy a prender el vehículo y voy a ver si aquí entra aire y de ahí empezamos a ver si no es esta manguera que está rota más abajo o es que la bomba no genera vamos a ver prenderla ahí no exactamente no genera nada es más si lo van a presionar miren lo que está pasando hay algo hay algo metido ahí dentro de la manguera un balín algo que le pusieron vamos a probar si que se está generando su propio vacío voy a sacar aquí lo voy a quitar mejor ahí ahí se puede escuchar como si la bomba de vacío si está trabajando pero es la manguera que está acabando voy a sacar lo que tiene aquí y volvemos y volvemos a hacer la prueba vamos a hacer este ok miren lo que le saqué tenía un balín metido ya no se ve nada ahí adentro y vamos a colocar de nuevo la manguera ahora si se siente un vacío aquí en el ok ahora voy a vamos a hacer la prueba vamos a ver si borra el código y si ya acelera voy a estar ya hasta el escándalo y seguimos trabajando ok aquí estamos dentro de la camioneta vamos a darle atrás vamos a darle el código de falla o ya me salió me dicen que no tengo comunicación vamos a ver si se me movió el conector vamos a entrar al motor déjenme guardar un poco aquí la cuestión de la comunicación entonces tengo el conector que me molesta un poco recupero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos recuperar aquí ok ya código de falla ahí tengo el código presente pero voy a borrarlo ya que no he apagado el vehículo vamos a borrar me sale no hay falla presente y ahora si vamos a acelerar a ver que hace bueno ahí se acelera perfectamente eso es para que vean como hay personas que que hacen cosas sin saber leer código de falla y ya no tenemos nada ahora si quedó perfecto ya no hay ninguna luz prendida voy a elegir los parámetros ahora si voy a elegir los parámetros porque el vehículo tiene una falla pero de repente sea porque es que se acaba como acaban de armar el motor los inyectores tienen que hacer un ajuste y ya les explico como hacerlo pero primero vamos a elegir los parámetros ya seguimos grabando ya tengo aquí seleccionados todos los parámetros el ajuste de cada inyector la presión la válvula de la bomba de alta presión que tanto porcentaje está trabajando y si está sincronizado el motor elegí estos parámetros con un motor que se acaba de reparar vamos a prenderlo vamos a esperar que estabilice un poco nos fijamos aquí ah perdón aquí no seleccioné lo del turbo me faltó seleccionar la de la válvula de la bomba me dice que el motor se mep y se cape sincronizado sin recuerden que la válvula del turbo es una válvula como lo vimos ahorita normalmente abierta así que él la va a intentar cerrar él va a abrir cuando lo requiera cuando vamos acelerando vamos a acelerarlo un poco a medida que él lo requiera que pierda va a intentar dejar más abierta va a dejar de ponerle pulsos presión de combustible deseadas y presión de rampa están bastante cercanas aquí un poco altas pero de repente es el mismo ajuste de inyección que hace falta en los inyectores si vemos estos parámetros aquí es un poco no es muy difícil de comprender lo ideal que todos los números estuvieran en 1 0.80 0.80 y 0.80 significa que la computadora está ajustando estos tres inyectores les está quitando mucho les está quitando combustible para compensar el motor y al cilindro número 1 le está poniendo más combustible para realizar lo mismo lo ideal para que esto te haga a veces perfecto en marcha mínima es que esté todo 1 o ser lo más cercano a 1 fíjense que si yo lo acelero ahí empareja más el motor y se colocan todos en 1 lo mismo debería pasar en marcha mínima ahora como hace este ajuste a la computadora bueno aquí hay una opción que sería sacar el vehículo sacarlo de la carretera andarlo por lo menos a 100 o 120 kilómetros por un periodo de unos 10 20 minutos agarrar una carretera larga para que la computadora vaya haciendo el ajuste en cada inyector y se normalicen estos valores si no se normalicen si ya habría un problema en inyección puede ser los inyectores que estén malos o X cosas o estén tapados o estén falta de mantenimiento no sé pero habría que hacer esa prueba para ver si normalizamos estos inyectores entonces que vamos a hacer aquí también voy a ver la apertura del selenoide de la bomba ese parámetro está por aquí abajo que es este ciclo de trabajo de la válvula de la válvula dosificadora de combustible está trabajando un porcentaje de 21 trabaja de 21 a 25 está dentro del rango está trabajando bien entonces aquí lo que nos queda es darle hacerle una prueba de ruta para que estos a veces estos inyectores trabajan se normalizan sus valores si no tocaría esos inyectores enviarlo a un banco de inyección voy a hacer eso voy a preparar todo para la prueba de ruta y seguimos grabando iba a salir a hacer la prueba de ruta pero hay un problema cuando le di retroceso sentí que estaba pegando algo abajo y está pegando la varilla de dirección con el filtro de aceite del motor no sé cómo habrán montado ese motor porque quedó así que está pegando eso ahí entonces no puedo hacer la prueba voy a llamar para ver si me autorizan si ese trabajo lo hago yo o la persona que arma el motor fíjense les voy a mostrar cómo es que va esta es otra camioneta igual a esta le estoy haciendo un trabajo en inyección también y fíjense si se puede apreciar ahí ahí está la varilla de dirección ahí y el filtro queda mucho más abajo o sea habría que ver qué hicieron con ese motor cómo lo montaron si pusieron un soporte al revés no sé por qué está pegando eso ahí no puedo hacer la prueba de ruta hasta que hasta que se solucione ese problema de todas maneras voy a prenderlo un rato voy a ver si el motor poco a poco va ajustando los inyectores ahí y ver si si ya queda 100% y ese problema se encarga en ello voy a esperar un rato si no finalizamos el video amigos aquí siguiendo con el video ya dejé la camioneta prendida un rato tiene como dos horas prendida no tiene luz puesta estaba viendo si había mejorado el balance de cilindro y nada sigue igual vamos a darle un momento hacia atrás y vemos que tampoco tiene códigos entonces amigos el paso a seguir es primero que no puedo darle la prueba de ruta hasta que no reparen lo del motor como quedó ese soporte que ya se lo van a llevar al mecánico que lo hizo y aquí no queda de otra que hace que que reparen eso y hacerle la prueba puede que muchos se pregunten que si se puede hacer un ajuste de inyectores por el escáner claro que si se puede hacer se puede hacer una programación de inyectores pero este escáner para este vehículo no tiene esa función así que no voy a poder hacerlo sino que va a tocar hacerlo en prueba de ruta bueno amigos hasta aquí va a llegar el video les invito a suscribirse a compartir a darle me gusta espero que les saque alguna información a este diagnóstico y nos vemos en un próximo video gracias por su tiempo